Gracias a todos, muy amados, muchas gracias, muchas gracias, muy amados. Este juego encarna toda una filosofía. Me acompaña, son tres migas que tienen más de 40 años conmigo, sí, largos, y todavía siguen creciendo. Es la filosofía de lo simple, la belleza de lo simple, no de la simpleza, eso es otra cosa. Hay una diferencia abismal entre lo simple y la simpleza. Son tres migas y un pocillo, eso es todo. Pero siempre les cuento cosas. Era yo joven, viajé del interior a Buenos Aires y fui a visitar a unas tías mías. Una de ellas impulsivamente fue al departamento de al lado y me trajo un niño de mirada perdida, me acuerdo. Nunca lo voy a olvidar, 11 años. Y me conminó mi tía, me dijo, así era un juego. Yo jugaba con un pañuelo rojo en aquella época, me acuerdo, y le digo, mira, aquí tengo un pañuelo colorado, ¿ves? Hago así y desaparece. Yo nunca olvidaré la expresión de ese niño, de ilusión, de asombro, de dicha. Claro, ese chico había mirado mi juego con los ojos del alma. Ese niño era ciego. Les pido que miren este juego con los ojos del alma. Van a gozar más y mejor de la ilusión. Tres migas y un pocillo, eso es todo. La belleza de lo simple. Una. Dos. Y tres. Ni una más, ni una menos. No hay nada más obnubilante que la verdad. Una, dos. Y esta otra al bolsillo. Y siempre tengo tres migas. No me pregunte por qué. Es la belleza de lo simple, no de la simpleza. Aquí va. Una, dos. Y esta otra al bolsillo. Y siempre tengo tres migas. No tiene la belleza de lo simple. Una, dos. Y esta otra al bolsillo. Puedo cambiar el ritmo si quiero, sí. Una, dos. Y esta otra al bolsillo. Es lo mismo, da igual. Una, dos. Y esta otra al bolsillo. Y siempre tengo tres. Y puedo estar así 24 horas seguidas. Pero voy a estar cuatro horas nomás. Para no resultar aburrido. Y siempre tengo que ir en mi vida. Mire, señora cámara implacable. ¿Dónde está? Que venga aquí. Ahí está. Una, dos. Y esta otra al bolsillo. Mejor lentamente. Es mi estilo de trabajo. Y siempre tengo tres. ¿No es increíble? Porque si yo hiciera así, por ejemplo. Una, dos y tres. Y tengo tres. Bueno, está bien. Pero si yo hago una, dos. Y esta para allá, por ejemplo. Es irritante. Es irritante. ¿Cierto? ¿Qué digo irritante? Es histerizante. Claro, porque es una, dos. Y esta para allá. ¿Qué digo histerizante? Es humillante. 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 Gracias. 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 Bueno. Había un, les cuento. He venido a contarles cosas. Siempre les digo igual. Hubo un chino, Lipo, en el siglo XVII después de Cristo. Ya muerto el hombre. Que dicen que jugaba con tres migas. Nada nuevo bajo el sol. Lipo fue un gran poeta. Me pasaron toda la historia en Japón. De que vio mucho al vino y a la luna. Él era enfermo alcohólico. Murió desbarrancado en un río de oriente a raíz de una borrachera. Quizás quiso beberse la luna reflejada en el río. Y el vino lo traicionó. Yo quiero hacerle un homenaje. Porque era un hombre de lindas riquezas. Él decía así. Toma una botella de vino. Y me voy a beberla entre las flores. Siempre somos tres. Contando a mi sombra y a mi amiga la luna. Cuando canto, la luna me escucha. Cuando bailo, mi sombra también baila. Terminada la fiesta, los invitados deben de partir. Yo desconozco esa tristeza. Cuando marcho hacia mi casa, siempre somos tres. Me acompaña la luna y me sigue mi sombra. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Me refería a la poesía, pero lo de bonito. Y se la voy a repetir. Porque a lo mejor, por no... O por querer buscar los hilos de las marionetas, no la escucharon. Y es muy bella. Nos va a pasar ahora cuando nos separemos. ¿Quién sabe hasta cuándo? Hasta nunca. Ojalá no. Televidencia y presentes. Ojalá nunca. Nunca ocurra eso. Pero decía así, Lipo, fíjese. Terminada la noche o terminada la fiesta, los invitados deben de partir. Yo desconozco esa tristeza. Cuando marcho hacia mi casa, siempre somos tres. Me acompaña la luna y me sigue mi sombra. Creo que no me olvido de nada, señores. Gracias. Gracias, amiga.